El área metropolitana del Valle de Aburrá realizó la encuesta de origen y destino en el 2017 para conocer los detalles de los viajes habituales que realizan los habitantes del territorio en el desempeño de sus actividades diarias, identificar las dinámicas y patrones de movilidad. Por eso, en el semáforo les vamos a contar algunos de esos resultados y las percepciones de la ciudadanía frente a los medios de transporte. Diagnosticar la movilidad implica conocer los gustos y preferencias de los ciudadanos, analizar los corredores de transporte, los planes de parqueaderos, bicicletas y peatones, los estudios de los medios como taxi, buses, sistema integrado de transporte, moto o medios alternativos. Son aproximadamente 6.132.000 viajes los que se realizan por día en el área metropolitana, de los cuales el 45% se hacen en transporte público, el 29% de viajes en bici o caminando y el 26% en transporte privado. Avanzamos en verde y nos damos cuenta que la moto es uno de los medios de transporte que las personas lo eligen por su facilidad, rapidez y economía. El 12% de las personas que se desplazan para el trabajo, estudio o diligencias utilizan la motocicleta. Según los estudios, entre el 2005 y 2007, la tenencia de moto incrementó en un 207%. Porque debido al exceso de carros, pues hay muchos trancones en la ciudad y la moto es el método de transporte más ágil en las horas de... Pues para podernos movilizar en medio de la ciudad, si tenemos que ir a hacer una cita, por ejemplo, en carro, es muy difícil que lleguemos a tiempo, en cambio en la moto, pues ya vas a poder llegar un poco más rápido. Porque me parece mucho más fácil transportarme en la ciudad en moto que en carro. Pues la facilidad pues como para transportarme de un lugar a otro. Es por eso que me gusta más transportarme en la moto. Llego más rápido, a donde tengo que dirigirme, el tiempo que sinceramente hay veces está uno con más cosas, entonces esa es la facilidad. Bueno, porque es más rápido, sale más, digamos, más libre en los atrancones. El auto particular se ubica con un 13% de uso en el área metropolitana. Su elección está inclinada por la comodidad que genera, la facilidad para transportar familia y amigos y la tenencia de este transporte incrementó en un 46%. Bueno, porque es más comodidad, tenemos más comodidad y podemos transportar a un familiar que esté enfermo porque de verdad que a veces con los taxistas es difícil porque ellos son, algunos son groseros y no tienen la paciencia pues que detener con un paciente al traerlo de un lado a otro. Y también pues porque uno en él puede llevar cosas tranquilamente, cargar su mercado. Muchos taxistas no están de acuerdo con cargar mercados porque piensan que es más trabajo para ellos. El uso de la bici solo tiene un 1% y aunque se reconoce que es un medio activo que está relacionado con la salud y el deporte, su uso es mínimo. Por esa razón se vienen implementando diversas estrategias como el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta con el fin que para el año 2030 el uso de la bici aumente en un 10% para lograr una ciudad caminable y pedaleable. Más ciclistas en la calle dan una percepción de seguridad. Más mujeres en bicicleta significan ciudades amigables y seguras. Por facilidad y llego pues fácil y por el medio ambiente también me llego pues más rápido. Cuando trabajo los domingos me facilita más el acceso porque más poquito carro entonces llego más fácil por la ruta de la bicicleta. Porque es muy cómoda, es muy a la mano, sirve para hacer ejercicio y es muy rápido para uno hacer una vuelta corta. Me encanta montar en bici porque la verdad no me gustan los tacos, es una forma de contribuir al medio ambiente y nada, sirve de deporte también. Cuando hacemos referencia al metro incluimos todo el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá. El 16% de la población elige este medio de movilización para sus recorridos. Entre sus preferencias está la rapidez, el ahorro de tiempo y muchos se sienten más seguros. La verdad creo que nos ahorramos mucho en el sentido de tacos, semáforización, todo eso, ¿sí me entiendes? Vengo desde la universidad, me demoro 10 minutos en llegar, o sea, no me demoro más. Si me vendría en un transporte público, ¿qué pasaría? Me como tacos, me como semáforos, ¿sí me entiendes? Es mucho más rápido obviamente. Porque es más rápido, me ahorra uno el tiempo. Pues en realidad porque es ágil y porque no tengo que estar esperando en trancones y también puedo hacer tranquilamente pues como la recarga de la cívica por medio de internet, no tengo que hacer filas para hacer recarga ni nada, entonces por eso me gusta. Primero porque el sistema metro es mucho más rápido que andar en transporte público, transporte particular, ya que la ciudad se encuentra como muy colapsada y mantiene de, ¿cómo decirlo? De taco en taquito, de taquito en tacote, entonces es mucho más rápido, mucho más, también es más seguro. En los últimos años se ha evidenciado cambios sustanciales en las dinámicas de movilidad. La tecnología, el comercio electrónico y el teletrabajo han hecho que las personas viajen menos. Además, se han sumado otros medios de transporte como el MetroPlus, Transvía, Encicla y plataformas que permiten pedir transporte a través del celular. Desde la Secretaría de Movilidad y el Área Metropolitana se van actualizando algunos datos, pues la movilidad es cambiante y la información es necesaria para apoyar el diseño de políticas públicas que sustenten las decisiones que se toman en materia de transporte en la ciudad. Los frenos son los salvavidas cuando estamos en la vía. La función principal del sistema de frenos es desacelerar o disminuir la velocidad de un vehículo. Por esta razón, es importante conocer el funcionamiento y cómo debe ser el mantenimiento preventivo para evitar incidentes. Aquí nos está ingresando un vehículo que vamos a proceder a montarlo en los elevadores. ¿Para qué? Para la revisión preventiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cada cuántas veces una revisión preventiva? ¿Cada 7.000 kilómetros en un carro mecánico o cada 5.000 kilómetros en un carro automático? ¿Qué costa la revisión? Bajar las ruedas, revisar cómo están las pastas, los discos, las mordazas, las mangueras, la parte de atrás que son las bandas, las campanas, los cilindros, las mangueras o flexibles y mirar el estado del líquido de frenos. Verificar el estado de los sistemas de frenado debe ser una responsabilidad del conductor. De lo contrario, pueden estar en peligro muchas vidas humanas. Aquí está la mordaza, este es el disco, estas son las pastillas. Las pastas que más se desgastan son estas, que son las pastas, que son estas, y este es el proceder de los discos. Las pastas, estas pastas están en perfectas condiciones, están enteritas, están buenas. Y es una pasta que hay en San Francisco, que es una pasta muy buena. Las mordazas, ¿qué es esta? Estas son las mordazas, pistones o cálipers. Hay que mirar siempre que los guardafolvos no estén tostados ni estén rotos. Que esté suave este pistón, que las guías de alizamiento que son esta y esta, estén suaves. Que los antirruidos están haciendo la función que es permitir que la pasta no quede suelta, que la pasta siempre quede fija. ¿Para qué? Para frenar ruidos. Unas pastillas desgastadas generan una mayor distancia de frenado. Si el desgaste llega hasta la parte metánica de la pastilla, los discos del freno empezarán a sufrir un deterioro considerable. Bueno, vamos a proceder a revisar las ruedas traseras, a revisar cómo están, lo que son las pastas, las bandas, las campanas, los cilindros. Cuando se percibe alguna anomalía en el frenado, como la vibración o temblor al apretar el freno, o un ruido extraño, de inmediato debemos llevar el vehículo al mecánico. Esta es una señal de que algo no está bien. Tenemos que mirar que los balizitos no estén acabados, que no estén desgastados, que no estén quemados. ¿Listo? Bueno, las bandas. Esta banda está todavía media vida. Una banda que todavía puede trabajar, cilindros, que son estos. Estos son los cilindros. Vamos a revisar que estén suaves. Aquí un cilindro pegado, este cilindro está de reemplazar. Los cilindros, recomendación, no es empacarlos, sino reemplazarlos, porque son piezas que van a tener desgaste internamente. Es importante resaltar que cada vehículo tiene sus particularidades en el sistema de frenos. Muchos de los carros actuales tienen frenos de discos en el eje delantero y de tambor en el eje trasero. Los vehículos de gama media, alta y alta usan un sistema de frenado de disco en todos los ejes. Como podemos ver, son dos sistemas de frenos diferentes. El sistema de atrás trabaja con bandas, cilindros, campanas, grabaciones, resortes, cables de emergencia y platina. En la parte de adelante, es un sistema totalmente diferente, que trabaja con pastillas, discos, mordazas, guías de deslizamiento y antirruidos. Son sistemas totalmente diferentes. El periodo de vida de un par de pastillas de freno depende de muchas variantes, entre ellas, el hábito de manejo de cada conductor y el material con el que están hechas. Por eso, son tan importantes las revisiones preventivas del vehículo. Como podemos ver, estas pastas están en buenas condiciones. Están bien de espesor. Tiene buen material de fricción. No están rajadas ni reventadas. ¿Ya? Bueno, ¿cómo vamos a mirar unas pastas cuando están desgastadas? Una pasta desgastada y una pasta nueva. ¿Ya? Podemos mirar que es un espesor totalmente diferente, que están totalmente acabadas. ¿Qué influye en cambiar las pastas cuando se requiere cambiar? ¿Qué este disco lo vamos a dañar? ¿Lo vamos a rayar o se lo va a comer, como decimos vulgarmente? Mantener una velocidad prudente también tiene incidencia directa en el desgaste de los frenos, porque esto ayuda a no pegar frenazos continuamente. Recomendación, revisión preventiva. Cada 7000 kilómetros, a carro mecánico, cada 5.000 kilómetros, a carro automático. Cada 20.000 kilómetros o cada año, cambiar el líquido de frenos. Eso es súper importante para todo el sistema de frenos, tanto para la calidad de frenado como para la duración de los sistemas de frenos. Atrás, estar tensionando si hay frenos de banda. Mirar que los cilindros están trabajando bien, que las campanas estén en buenas condiciones. Eso nos va a hacer que el sistema de frenos esté trabajando como debe ser, en óptimas condiciones. Todos los componentes de nuestro carro son muy importantes y cada uno cumple con funciones específicas. Sin embargo, los frenos son los encargados de brindar seguridad en cada recorrido. El mantenimiento regular permite que el vehículo sea más seguro para sus ocupantes y demás personas que se encuentran en la vía. Estás viendo el semáforo. ¿Sabían ustedes que los carros se pueden reprogramar? Es decir, se pueden cambiar el software en la gestión electrónica de un vehículo para conseguir aumentar la potencia del propulsor. Si no conoces en qué consiste este sistema, entonces estás en alerta amarilla. Bueno, todos los vehículos modernos traen un sistema electrónico que trabaja el sistema de inyección, o sea, que todo lo controla en una computadora a bordo del vehículo. Para acceder a lo que hacemos nosotros, el vehículo tiene que ser del modelo 91 para acá, modelos más nuevos, y que tenga la inyección electrónica, obviamente con el computador que trae a bordo. Con este computador nosotros lo que hacemos es bajar el programa, y depende de lo que tiene el carro y depende de lo que quiera el cliente, nosotros mejoramos lo que es la potencia del motor. Lo más importante es que bajamos emisiones y cuidamos la vida útil del motor. La reprogramación permite que un vehículo alcance toda la potencia que el motor permite en su diseño, más aceleración y menos sufrimiento a la hora de adelantar o subir faldas empinadas, menos consumo, es decir, la reprogramación también se hace para que los carros gasten menos combustible. Nosotros personalizamos los motores dependiendo del cliente que lo necesita. Si por ejemplo este bus que estamos trabajando es una grale que tiene un sistema de post tratamiento, este vehículo trabaja mucho para mucha loma, entonces necesita un poco más de torque para subir y no gastar tanto potencia y bajar emisiones. Todos los vehículos del mundo tienen un puerto para conectarse con los mapas de la configuración de la computadora automotriz o centralita electrónica a través de un software, todo esto sin modificar físicamente el motor. Lo que vamos a hacer primero es abrir el switch y miramos que todos los bombillos prendan, obviamente, todos los testigos y miramos que este vehículo en particular tiene un testigo que es el sistema de post tratamiento. Este sistema lo vamos a arreglar electrónicamente para mirar la avería, mirar cómo lo podemos mejorar y así de una vez bajar un poquito la emisión porque este carro está contaminando. Aquí, por ejemplo, ya abrimos la cavidad donde está la parte electrónica, parte de la parte electrónica eléctrica del vehículo. Aquí vemos que esta parte es la computadora a bordo del vehículo que es la que maneja toda la parte de la inyección. Este es el cerebro del vehículo, del motor. Esta es la parte de fusibles que manejan otros sistemas del vehículo. Y este es el puerto, es el puerto OBD. Todos los carros del mundo tienen este sistema. ¿Para qué? Para poder acceder desde acá al puerto a la computadora a ver qué tiene, qué fallas tiene o qué podemos hacer. La información de la centralita se procesa con los valores que han sido memorizados en un chip encargado de almacenar los criterios de funcionamiento del motor. Este chip tiene grabado la cantidad de combustible ideal, cuando es el mejor momento para inyectarlo, y la presión de admisión óptima. Son estos valores los que pueden ser modificados con la reprogramación del vehículo. Bueno, aquí estamos escaneando el vehículo, vamos primero a ver qué tiene, conectamos el... Y aquí, por ejemplo, en esta pantalla, me dice qué carro es, tiene un motor ISF de 3.8, la computadora es una CM220, aquí está toda la información del vehículo. Entonces, vamos a ver ya qué problema tiene este vehículo. Entonces, digo, leer códigos de avería, y me sale una cantidad de códigos. Que, por ejemplo, este carro tiene problemas de temperatura de compresor del turbo, tiene problemas... El que me interesa mirar acá es del post-tratamiento. Obviamente, todos son importantes, pero acá miramos qué tiene el vehículo y cómo empezamos a trabajarle. Y ya con este equipo, lo que hago es bajar todo el corazón del vehículo hacia mi computadora para poderla abrir a ver qué le puedo mejorar a este vehículo. Al hablar de reprogramaciones, asociamos automáticamente a un cambio en la gestión electrónica de la inyección para aumentar potencia, lo que se traduce en unas prestaciones superiores que mejoren las cifras de aceleración. Un motor con más potencia significa que el motor va a hacer menos esfuerzo para mover la misma carrocería. Entonces, ahí estamos ahorrando combustible. Si ahorramos combustible, pues obviamente las emisiones las vamos a bajar. Entonces, no vamos a contaminar tanto. No es lo mismo un carro de 100 caballos que va subiendo en una loma a tercera con el acelerador a 50%, que en la misma loma en tercera va subiendo el acelerador a un 20%. Entonces, ahí ahorramos combustible, mejoramos el motor mucho más descansado, o sea que el motor va a mejorar, vamos a alargar la vida del motor y fuera de eso, lo más importante es que vamos a bajar la contaminación ambiental. Este sistema se puede realizar en la mayoría de los carros, diésel, gasolina, gas o eléctricos, y se deben tener presente que el motor no se toca físicamente y que el sistema puede ser reversible. ¿Qué es lo bonito de este sistema? Que no tocamos nada del motor. El carro queda totalmente original, este sistema es reversible, se puede reverser las veces que uno quiera, si el cliente queda contento, queda bien, y si no, se vuelve al sistema original y no pasa absolutamente nada. Todos los valores de los parámetros del motor permanecen dentro de los estándares de seguridad prescritos por cada fabricante. Este carro más o menos hace 10 vueltas diarias en el circuito de Envigado, Medellín, y se está ahorrando entre 1.800 y 1.600 por cada vuelta. Entonces ya usted hace más o menos la cuenta con el sistema. Entonces quedamos con motor más potente, obviamente consumimos menos combustible, y contaminamos menos. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde el fabricante nos deje llegar. Obviamente no podemos excedernos del límite del fabricante porque ya le hacemos un daño al motor. Entonces nosotros, este equipo, no nos deja pasar los límites del fabricante. Mediante una reprogramación también se pueden modificar parámetros como el funcionamiento de recirculación de los gases, turbo, inyección, temperaturas o velocidad, modificar el mapa de encendido, entre otros. Yo me pregunto qué bueno hacerlo, pero no un carro carácter, sino un bus. ¿Qué pasará meterlo en un sistema de esto a un bus y mejorarlo? A ver si podemos lograr combustible, mejorar el ahorro y bajar emisiones. Y la respuesta fue tan buena que sí, en realidad sí funcionó. Lo hicimos con varias empresas de la ciudad de Medellín, inclusive estamos en varias ciudades en Colombia. Y ya en este momento hemos modificado más de 3.000 vehículos en Colombia, con cosas muy buenas, bajando rendimientos de combustible, muchos diferentes caros, obviamente, no iguales, pero sí, hemos mejorado mucho eso. Hemos mejorado también lo que es la emisión contaminante. Estamos hablando que de un 35 lo bajamos a un 18%. Las reprogramaciones varían su duración dependiendo del modelo de la centralita y la manera en la que se debe entrar en comunicación con ella. En general, este proceso tarda entre una y dos horas, en ocasiones, las cuatro horas o todo un día, dependiendo si se requieren otros sistemas de lectura. Reprogramamos el motor de tu vehículo para que tengas más potencia, ahorres combustible y bajes emisiones contaminantes. Repromás, el mejor servicio para su vehículo. Transitar por una glorieta genera tantas dudas como su nombre. Por eso, en Zona Roja, vamos a contarles cuáles son las reglas básicas que debes tener presente al momento de ingresar o salir de una glorieta o rotonda, con el fin de no generar incidentes viales. El Reglamento General de Circulación define glorieta como un tipo especial de intersección caracterizado porque los tramos que en él concluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isla central. Estos intercambios nacieron a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las autoridades de la época necesitaron soluciones rápidas y concretas con el fin de evitar la accidentalidad en las intersecciones viales. Las glorietas tienen sus reglas. Lo primero que debes recordar es que tienes que ceder el paso a aquellos vehículos que ya estén circulando por dentro de la rotonda. El resto de normas de preferencia de paso son las mismas que se rigen en los otros cruces. El vehículo de la derecha siempre tiene preferencia de paso. Se debe respetar el sentido antihorario de circulación y tener claro que quienes circulan al interior tienen la vía para pasar o salir. Ahora, si vas a continuar la marcha derecho, hay que entrar a la glorieta por el carril externo y mantenerse allí hasta la salida, pero antes se debe indicar con las direccionales que se va a abandonar la rotonda. Cuando necesites la maniobra de cambio de carril, sí debes avisar con las luces intermitentes a los demás conductores, sin olvidar que los que van por el carril exterior tienen prioridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!